¿Cómo están? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y Life Coach. En esta ocasión saludándolos para compartirles información muy importante acerca del Arcángel Regente del año 2018, un año sumamente especial con varios aspectos interesantes y ahora vamos a explicar por qué. Primero que nada les voy a explicar cómo podemos relacionarnos o cómo podemos conocer al Divino Arcángel Uriel. El Divino Arcángel Uriel trabaja con el rayo oro rubí, su nombre significa fuego de Dios, es un Arcángel que está relacionado con el autoconocimiento, con el crecimiento personal a través de pruebas, el Arcángel de la paz, el Arcángel de la disciplina, el Arcángel de los estudiantes, de la concentración, de la creatividad y por supuesto el Arcángel de la prosperidad. Este Divino Arcángel va a trabajar con nosotros muy de la mano este año si así lo elegimos. Primero que nada brindándonos pruebas personales simple y sencillamente para sacar a relucir la mejor versión de ti mismo. Estas pruebas no necesariamente tienen que ser difíciles, por el contrario simplemente es aceptar que quizás has permanecido mucho tiempo en una zona de confort y hay que realizar movimientos. Movimientos que en muchas ocasiones serán provocados por el Divino Arcángel Uriel haciéndote ver dentro de ti en una autorrevisión en qué situaciones estás feliz y en situaciones no. Y es muy probable que en este sentido comiences a sentir una cierta rebeldía, una cierta inquietud de movimiento, de cambio, una inquietud de realizar algo distinto o de ya no tolerar ciertas cosas que habías estado tolerando por bastante tiempo, quizás negociando contigo mismo que era lo mejor, evadiéndote. Este año vas a ver muy de frente lo que ya no quieres en tu vida y vas a empujar hacia adelante. Se va a despertar en ti ese fuego interno, ese fuego de Dios que te va a dar incluso el valor para tomar decisiones, incluso pues que mucho tiempo estuviste pensando. Uriel te va a llevar a esto por medio de una revisión interna, porque Uriel siempre nos va a llevar hacia adelante enfrentándonos con cosas que muchas veces no queremos soltar. Por supuesto que nos va a enfrentar con miedos, pero siempre para sacar esta mejor versión de nosotros mismos. Recuerda que los miedos, la mayor parte de las veces, están proyectados en cosas imaginarias, en cosas que no están pasando, sino que podrían pasar o que pasaron, pero no que están pasando en este momento. Así que es muy importante que dimensiones tus miedos y realmente vayas más allá de ellos. Te dejo un beso enorme con todo mi amor y te recuerdo mis cursos online, que es el próximo 13 de enero, tenemos el primer taller online, conociendo a Los Ángeles y en la Ciudad de México presencial, 3 y 4 de febrero. Te mandamos información a través de ariadna.tapia.gmail.com. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Gracias. Hasta la próxima.